en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia para anunciar la buena nueva para sanar las almas instrumento de paz y de justicia pregonero de todas tus palabras agua para calmar la sed hiriente mano que bendice y que ama señor tú me llamaste para curar los corazones heridos para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo soy ser ablanda entre tus dedos haz lo que quieras conmigo señor tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado para amar a las personas que tu padre me diste como hermanos señor me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño amén lectura del libro del éxodo capítulo 33 en aquellos días moisés levantó la tienda de dios y la plantó a distancia del campamento y la llamó tienda del encuentro el que tenía que visitar al señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro cuando moisés salía en dirección a la tienda todo el pueblo se levantaba y esperaba en la entrada de sus tiendas mirando a moisés hasta que éste entraba en la tienda en cuanto él entraba la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda mientras él hablaba con el señor y el señor hablaba con moisés cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda se levantaba y se prosternaba cada uno a la entrada de su tienda el señor hablaba con moisés cara a cara como habla un hombre con un amigo después él volvía al campamento mientras josué hijo de nun su joven ayudante no se apartaba de la tienda y moisés pronunció el nombre del señor el señor pasó ante él proclamando señor señor dios compasivo y misericordioso lento a la ira y rico en clemencia y lealtad misericordioso hasta la milésima generación que perdona culpa delito y pecado pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y le dijo si he obtenido tu favor que mi señor vaya con nosotros aunque ese es un pueblo de servidura perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya moisés estuvo allí con el señor 40 días con sus 40 noches no comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las cláusulas del pacto los diez mandamientos palabra de dios te alabamos señor la lectura que hemos escuchado del libro del éxodo está tomada de dos capítulos capítulo 33 y capítulo 34 y en cada una de ellas nos trae un mensaje particular la primera parte que es tomada del capítulo 33 nos habla específicamente de la tienda del encuentro la tienda del encuentro es un lugar fuera del campamento un lugar dedicado a dios un lugar dedicado a la oración al discernimiento al encuentro con el señor y es muy importante ver cómo moisés es el hombre del diálogo con dios el señor hablaba con moisés cara a cara como habla un hombre con un amigo moisés es el intercesor por excelencia es el interlocutor del pueblo de israel es el que hace de puente entre el pueblo y dios en la persona de moisés encontramos para nuestros días un modelo del dirigente que quiere servir a la comunidad pero quiere hacerlo no con sus ideas no con su sabiduría personal sino con la sabiduría y los proyectos de dios y es que cuando un hombre o una mujer tiene una responsabilidad ya sea en lo público o en lo privado necesita capacidad de discernimiento y para que el discernimiento sea correcto necesita estar en la presencia del señor mucho tiempo pero también volver al campamento como lo hacía moisés volver al lugar de trabajo volver a la empresa volver a la familia volver al pueblo a la nación donde se nos ha confiado esa responsabilidad para que en ese ir desde la realidad hasta dios y desde dios hasta la realidad se puede encontrar el discernimiento preciso y la luz para acompañar a las comunidades en ese camino que realizan día a día en la segunda parte de esta lectura que escuchamos hoy nos encontramos con que moisés duró 40 días con sus 40 noches allá en el monte sin ahí en la presencia del señor y nos cuenta la palabra de dios que moisés le hizo una petición al señor si ha obtenido tu favor que mi señor vaya con nosotros aunque este es un pueblo de dura serviz de esta manera moisés le está pidiendo a dios que acompañe el pueblo en su caminar en su historia en los acontecimientos de la vida pero además que sepa dios que es un pueblo infiel que es un pueblo inconstante que es un pueblo que se equivoca que es un pueblo de dura serviz que es un pueblo terco un pueblo incluso desagradecido que tiene muchas fallas pero le está pidiendo a dios que a pesar de que el pueblo es así él los acompañe que los acompañe personalmente que no lo vaya a dejar solos y esa es una gran petición de moisés en favor de su pueblo dios acepta la petición que moisés le está haciendo en favor de su pueblo y le responde positivamente le promete que estará con ellos en el caminar alguien pudiera decir pero dios a nosotros no nos habla y dios no nos acompaña si dios nos acompañara no sucedería todo lo que sucede en el mundo pues aquí está la respuesta en la misma palabra de dios dios acompaña al pueblo a pesar de la imperfección es más en medio de la imperfección dios está acompañando al pueblo porque él no acompaña una historia de perfectos sino una historia de imperfectos es muy importante que nosotros reconozcamos la voz de dios en los acontecimientos en la conciencia en el silencio en ese obrar permanente de dios con amor y con misericordia con lealtad y con bondad con ternura en los acontecimientos de nuestra vida esa es la manera de comunicarse dios esa es la manera de hablarnos y debemos saber que nuestra historia también es historia de salvación que dios sigue caminando con nosotros y eso lo sabemos por la fe él ha prometido en jesucristo el señor yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo hoy descubramos la presencia de dios caminando con nosotros dios que camina con nuestra familia dios que camina con nuestras empresas dios que camina con nuestras comunidades somos unos caminantes acompañados por la misericordia la ternura y la bondad de dios salmo 102 el señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos enseñó sus caminos a moisés y sus hazañas a los hijos de israel el señor es compasivo y misericordioso lento a la ira y rico en clemencia no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo no nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas como se levanta el cielo sobre la tierra se levanta su bondad sobre sus fieles como dista el oriente del ocaso así aleja de nosotros nuestros delitos como un padre siente ternura por sus hijos siente el señor ternura por sus fieles lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 13 en aquel tiempo jesús dejó a la gente y se fue a casa los discípulos se le acercaron a decirle acláranos la parábola de la cizaña en el campo él les contestó el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los ciudadanos del reino la cizaña son los partidarios del maligno el enemigo que la siembra es el diablo la cosecha es el fin del tiempo y los cegadores los ángeles lo mismo que se arranca la cizaña y se quema así será el fin del tiempo el hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido allí será el llanto y el rechinar de dientes entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre el que tenga oídos que oiga palabra del señor gloria a ti señor jesús la parábola del trigo y la cizaña es explicada por jesús a sus discípulos en la casa así lo narra san mateo en el capítulo 13 él les va desglosando cada uno de los elementos de la parábola pero llama la atención que la buena semilla casi siempre la asociamos con la palabra de dios en cambio jesús explicando esta parábola a sus discípulos les dice que la buena semilla son los ciudadanos del reino y quienes son los ciudadanos del reino pudiéramos decir aquellos hombres y mujeres que aún estando en medio de los sufrimientos del mundo metidos totalmente en el ambiente de la política de la economía de la cultura del deporte de las comunicaciones de la tecnología y de todos los ambientes donde se desarrolla el ser humano con su inteligencia allí hay hombres y mujeres que son ciudadanos del reino de los cielos por una razón porque estando en el mundo no son del mundo y porque estando en el mundo construyen con su forma de vivir una sociedad fundamentada en los valores del reino reino de justicia reino de verdad reino de amor reino de paz si en nuestros pueblos si en nuestras ciudades hay muchos hombres y mujeres que son ciudadanos del reino porque están tocados por el amor misericordioso de dios porque están iluminados por el santo espíritu de dios porque conducen su vida según las enseñanzas de jesucristo el señor entonces nuestras sociedades tienen futuro y a pesar de la violencia de la guerra del terrorismo de la destrucción que puede hacer sufrir a nuestros pueblos sin embargo en cualquier lugar del mundo en todos los cinco continentes en todos los pueblos donde habitamos nosotros hay ciudadano del reino hay semilla buena hay semilla sembrada en medio de la cizaña que tarde o temprano da fruto usted y yo estamos llamados a ser esa semilla buena del reino de dios que el señor bendiga a nuestros pueblos nuestros países y continentes en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén